Música La calle me llama, la calle me llama La, la calle me llama, la calle me llama La, la calle me llama, la calle me llama La envidia al abuelo por eso no creo en pana La calle a mi me llama, pero por la música que quiero fama Lo que me dieron trae me deja aliciado en una cama A par de panarias con mil cacos la marihuana Mientras que esa porquería la cultivo pa'l mañana yo Ahora me dicen taike lo que tú estás haciendo Que lo que tú estás rapeando los códigos estás violando Mientras que yo simplemente escribo Lo que la vida le manda a la mente y la mente a la fila está bombeando La calle me llama, la calle me llama, la calle me llama, la calle me llama La calle me llama, 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 llama Tenemos las mujeres que tienen lo de todo La calle me llama, la calle me llama, la calle me llama, la calle me llama La calle me llama, 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 llama Hoy lo si te pasa, que te lo amo, tú, tú, tú Todo lo que se está viendo, 20 menores sin parar, con el cañón disparando Tiger en la esquina, palmañanero joseando Y ni por qué estén dormiendo, tú lo vas mangaroncando Yo, yo, hablándole duro, burlao del sistema Tú tumbándole los dientes a tú, el que venga con su dema La envidia al abuelo, por eso no ando en problema Porque cuando tú corones, el mapa lomo es que te quema Quema, 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 quema Este es el mapa lomo es que te quema Quema, 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 quema Este es el mapa lomo es que te quema La calle me llama, la calle me llama, la calle me llama, la calle me llama La calle me llama, la calle me llama, la calle me llama La envidia al abuelo, por eso no creo en pana La calle me llama, 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 la calle me llama La calle me llama, 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 la calle me llama. La calle me llama, la calle me llama, Ana Le pide al abuelo por eso no creo en pana Yo, Starling Reyes, DJ Remiel lo controle A L la cotorra, tu real cuero Imperio Barber Joe, esas son la gente mía Gracias por ver el video